Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va Rodrigo Sanz? Desde Sanz y Ordoqui Propiedades. Acá estamos sobre la avenida Colón, al 2469, en un sexto piso, enfrente al Automóvil Club. Es el atardecer del día jueves. Este video va a salir recién el día domingo a la tarde, porque está programado así. Pero, no te puedo mentir, este no es el día de hoy. Este es el día jueves, creo que es 28 de abril del 2022. Estoy visitando un departamento de dos ambientes y frente al Automóvil Club Argentino. Un lugar donde suceden muchísimas cosas. Ahí tiene el autoservicio, café, peluquería, servicio mecánico y garage, cocheras. Tres, cuatro pisos de cochera. Es un departamento de dos ambientes con balcón a la calle, que el balcón está con cerramiento, en aluminio común, blackout instalado. Queda con la mesa y las sillas. La tarjetita esta que está arriba de la mesa, yo me la llevo. No la dejo. Este es el living comedor, súper luminoso, súper clarito, un muy lindo placar de piso a techo en melamina. Aquí podemos observar la puerta de acceso al departamento. A la derecha tenemos el living comedor. Enfrentado a la puerta de acceso al departamento, el baño completo, con inodoro, bidet, pediluvio, mampara de vidrio, ducha y el banitorio. El dormitorio queda al contrafrente. Estamos en un sexto piso. Acá al lado hay un espacio de cochera. El lote ese está en venta. Dato. Dato. Placar. Queda como lo estás viendo con la cómoda, el espejo, el placar. Un espejito en la puerta. Y la cocina completamente refaccionada con alacena bajo mesada, purificador de aire, la heladera gafa moderna, la mesada en gris, la cocina Florencia y un lavarropa marca DREAN. Acá tenemos algo más, que es una dependencia de servicio, un lugarcito para poner una camita de una plaza, una cama cucheta, con su baño auxiliar. Este departamento se encuentra a la venta. Está en la avenida Colón 2469, sexto piso a la calle, termotanque eléctrico. Sexto piso a la calle, verea impar. Y vas a poder encontrar más información en la descripción del video. Ahora vamos a medir lo que mide aquí. 3 metros 30 tiene el living comedor de ancho y de largo. 6 metros a la pared, no al placar. 3 metros 30 por 6. Un departamento hermoso de dos ambientes, vista a la calle, recibe aquí un poquito el atardecer. Si querés más información, buscá en sanciordoki.com.ar Y suscríbete ahí, en nuestro canal de información, solamente el 18% de los que nos siguen hacen clic en campanita. Hacé clic en campanita y entérate de todas las novedades.